¿Y dónde están los rastrilleros? ¡Zumba, flaco! ¡Sube, zapito! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Feliz Navidad, la gente, la Venus! ¡Felicidades, el corazón! ¿Cómo dicen? ¡Que yo les canto bonito! ¿Qué? ¡Y a tu murillo invitado! ¡Ay! ¡Y en volante a tu angelatero! Quiero decirte una cosita más ¡Ey! ¡Y es que yo no quiero más pelea! ¡Ea! ¡Déjate llevar! ¡Ven y rastrillea! Quiero decirte una cosita más ¡Ey! ¡Y es que yo no quiero más pelea! ¡Ea! ¡Déjate llevar! ¡Ven y rastrillea! ¡Rastrillea! 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 ¡Esta noche fúgate! ¡De tu casa escápate! ¡Cogí así cálate! ¡Ay nos vamos de misión! ¡Relájate! ¡Jumaya! ¡Actívate! ¡Dale mami! ¡Suéltate! ¡Ven y rastrillea! ¡Dale gata perrea! ¡Te luces porque sabes que lo tuyo me juzga! ¡Le voy a dar pam pam! ¡Al montón de tu batea! ¡Tus ojos te chotean! ¡Yo sé que tú deseas! ¡Dile! ¡Pegando faldas! ¡Mi pantalón! ¡Vámonos ahí! ¡Se ven! ¡No se oye! ¡Sé que me gusta la sensación! ¡¿Y qué?! Solo vine a darle pam pam al montón de tu batea ¡Yeah! ¡Hey! ¡En mi versión de rastrillea! ¡Salieron los leones a comernos la carretera! ¡Así que socio dale tranquilito pa' la cebra! ¡Tuna vez que vine a partir! ¡Hey! ¡Tú no te vas de aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Fuimos en el rolling pin! ¡Pero a lo lento! ¡Baila este flow violento! ¡Si no te has dado cuenta llevo el momento! ¡Se juntaron los cinco leones para la brea! ¡Zúmbeme bajo like pa' que creas que te caí! ¡Y sigue ahí! ¡No me hagas esperar por ti! ¡Sigue ahí! ¡Aquí está Jakey! ¡Quiero decirte una cosita más! ¡Ey! ¡Y es que yo no quiero más pelea! ¡Ey! ¡En mi viaje déjate llevar! ¡Déjate llevar! ¡Déjate llevar! ¡Peguín! ¡Rastrillea! ¡Quiero decirte una cosita más! ¡Y es que yo no quiero más pelea! ¡Ey! ¡En mi viaje déjate llevar! ¡Déjate llevar! ¡Rastrillea! 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 ¡Cállate Laura! ¡Merci! ¡No amarras! ¡Pausa! ¡En este caso no hay causa! ¡Dile que cogiste el rastrillo de tu casa! ¡Que probaste caldo y te dimos tres tazas! ¡Y ahora pelea! ¡Pelea! ¡Rastrillea! ¡Rastrillea! ¡Perrea! ¡Bata a sellarte el hueco! ¡Ahora pelea! ¡Pelea! ¡Rastrillea! ¡Rastrillea! ¡Perrea! ¡Que los dos! ¡Ella rastrillea por la disco meneando todo ese jamón! ¡Qué montón! ¡Ella se luce! ¡A veces se crece! ¡Si siente el beat! ¡Ella del reggaetón! ¡Light music! ¡Rastrillo! ¡Corillo! ¡La martillo! ¡Frasturo el tobillo! ¡Centillo! ¡La espillo! ¡Cargo el de metal con tal de darle bien agresivo! ¡Yo no la esquivo! ¡La maquillo con todo el mocillo! ¡Rastrillando sucia con la musa y la excusa que nadie se va a enterar! ¡No se me vaya a alterar! ¡Castigar! ¡Maltratar! ¡Agárrame el palo a lo que hago el malo! ¡Bustín! ¡No se me vaya a alterar! ¡Vale! ¡Y yo le canto bonito! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Y a tu burrito invito! ¡Pa' darle sólido! ¡Y en volante a todas las melanchas! ¡Rastrill! 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 Tú eres solteras. Si salgo a la calle me sigue, carro lujoso, cristales tintiados. El combo es la mami y los rifles, porque mi gata es calle y onda el gran. Ondel, Ondel, ella es demasiado, Ondel, Ondel, so tenga cuidado. Ondel, Ondel, ella es demasiado, Ondel, Ondel, so tenga cuidado. Mírala, que ella sin cala, ella no le duele na, bien dura la condena. Rebulera por lo de ella, me duele una sicaria tras su cara de doncella. Ella me saque control cuando entraba en calor, una batalla cuerpo a cuerpo bañados en sudor. Poco aroma de blood, un par de copas de alcohol más, hasta que sale el sol. Por eso está bajo, me voy con ella, si se busca un caso a ella no le da semella. No le importa guardia, pelea ni quererla, mi gata onda el, mi mami tan bella. Si salgo a la calle me sigue, carros lujosos, cristales tintiados. El combo es la mami y los rifles, porque mi gata es calle y onda el gran. Ondel, Ondel, ella es demasiado, Ondel, Ondel, so tenga cuidado. Ondel, Ondel, ella es demasiado, Ondel, Ondel. Espérame, espérame a la pista. ¿Dónde están las gatas, Ondel, aquí puñeta? Ok, escúchate esto, escucha. Me tumba el latico cuando ven mi damisela. Morena, pie en Nutella que por me arrastra a cualquiera. Tiene un par de cositas bien volteadas. Y cuidado. Que su combo arrastran a cualquiera, el 22 murciao en la penca. Sale pa'l latico, corre con la cuenta. Su combo de amigues de 20 y de 30. Entre todas las gatas, ella es la más violenta. Ondel, Ondel, ella es demasiado, Ondel, Ondel, so tenga cuidado. Ondel, Ondel, ella es demasiado, Ondel, Ondel, so tenga cuidado. Zúmbala. Nos fuimos con los leones. ¿Cuántos quieren fuerte y fuerte? All right. Esta noche lo que hay es fuerte y fuerte, papá. Saluda a la gente La Venu, la gente La Perla, que vino a visitarnos también. Mira, mi amor, ¿cómo dice? Mira, a mi tío. Dile, J. King. Que si no te hago el amor, te pierdo. Máxima. Que si no llego a casa, solo duermo. Dile, yo soy perfecto. Que lo estás. Yo no soy, tengo sentimiento, y por eso hoy me propongo a darte. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Pa' que tú sepas que yo soy el que mando. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. ¿Ella agresivo le gusta así? Sí, sí, sí. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. ¡Belú! Sin peleas. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Porque espera es la que me pongan. Son pensamientos que traicionan y te hacen actuar de manera tal que a casa tarde no va a llegar. Hoy no quiero yo discusiones. Ni pelear voy a provocar. Volverle a encender la llama que deja apagar. Hoy yo pongo los condimentos. Velas, whisky. Reggaeton lento. Violento momento contento. Volverle a escuchar como mi nombre otra vez grita. Saca a la mujer que vive así que es pecesita. Que fue perdido por culpa del trabajo y preparación. Buscándome el paz. Apartando relación con motivo de formar. Un hombre de familia. Y vivir por siempre hasta que el claseño decida. Hoy yo pongo los condimentos. Velas, whisky. Reggaeton lento. Violento momento contento. Volverle a escuchar como mi nombre otra vez grita. Saca a la mujer que vive así que es pecesita. Amigo. A veces pienso. Yeah. Que si no trago el amor te pierdo. All right. Que si no llego a casa solo duermo. Y yo soy perfecto. Oh. Humano soy y tengo sentimientos. That's right. Y por eso. Oye, yo puedo guardarte. Fuerte y fuerte. Fuerte y fuerte. Fuerte y fuerte. Pa' que tú sepas que nosotros mandamos. Fuerte y fuerte. Fuerte y fuerte. Fuerte y fuerte. El agresivo le gusta así. Plim, plim, plim. Fuerte y fuerte. Fuerte y fuerte. Fuerte y fuerte. Y sin pelea, rastrillea. Fuerte y fuerte. Fuerte y fuerte. Fuerte y fuerte. Ay, diga lo que digan. Tú eres la mitad de mi vida. Aunque mi trabajo lo impida. JT, haré lo imposible por ti. Ay, diga lo que digan. Tú eres la mitad de mi vida. Aunque mi trabajo lo impida. JT, haré lo imposible por ti. Esta noche pa' darte. Ay, prepárate. Voy a devorarte parte por parte. Perdona por la noche, man. Que he llegado tarde. Que yo he estado envuelto. Y no he llegado a amarte. Pero dale, pichón. Vamos a la acción. Que esta noche, mami, se soltó tu león calientito. Y bien sabroso. Pa' darte sazón y prenderle el fogón. Si no puedo maquinarla ver se me trae. Es que pudiera perderte. Por miedo a no poderte trae. Ay. Mami chula. Hoy te voy a dar. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Pa' que tú sepas que yo soy el que mando. Fuerte y fuerte. Y agresivo le gusta así. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Y sin pelea. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Pa' que tú eres la que me pone mal. Tra periando. Tra periando. Tra periando. Tra periando. Tra bellaqueando. Tra sandumiendo. Tra sandumiendo. Que hemos hecho. Gracias a Dios. Ya que es con el Big Boss Remix Impacto. All right. Nos fuimos. Yeah. Por ahí viene el castigo. Los leones. Como, 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 como. Bla, 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 bla. Quiero decirle al mundo en menos de un segundo. Que se prepare pa'l impacto. Agarra bien a tu jeva, la elévala. Sube, la déjala. Que ella se suelta dándole pa' atrás, pa' atrás. Si no cogiste el flow te queda chacha. Si estás borracha. Aguanta. Si no cogiste el flow te queda chacha. Si estás borracha. Pégate para acá. Uh. Periando. Uh. Solo leones matando en él. Pégate para acá. Uh. Periando. En el remix del impacto. Pégate para acá. Uh. Periando. Uh. Pégate para acá. Uh. Periando. En el remix del impacto. Keep it on you got, mami. Don't stop shatty. Party. Los rastrilleros con daddy. Tumba mami como el Ari Ari. Dari. Y ahora déjame sentir tu body. Tumba la disco a los underground. Falta rutina. Falta el sound. Y vela como marra yo te falto. Pues se va be yo tengo el tarco. Y el charco. Se forma en el contacto. La trepe a lo más alto. De los niveles. De los niveles que se suben cuando rugen los leones. Impacto. Luce cámara. Acción. Se juntaron los leones. Con el big boy. En los belgues. Las gatitas se alteran y mueven el montón. El impacto se siente en toda la nación. Ven, mami. Vamos al contacto. Siente el impacto a lo que te tacto. Que estás envuelta, sata. Se te nota por tu cara de coqueta. Y mami, muévelo. Mami, muévelo. Dale, muévelo. Dale, muévelo. No te pares. Y dale, muévelo. Mami, muévelo. Dale, muávelo. No te canses. Eh, eh, eh. Los leones cazando la gata. Eh. Gary Yankee del paquete la saca. Y sube. Y sube. Remix. Sube. Y, y, yeah. Pégate para acá. Perreando. Solo leones matando en el. Pégate para acá. Perreando. En el remix del impacto. Pégate para acá. Perreando. Solo leones matando en el. Pégate para acá. Perreando. En el remix del impacto. Cuarto, alto, contacto. Pégala. Sacúdela, estrujala. Perreala. Sientan los leones con el cangri. A bajar panty. Mujeres cooperen altera. Impacto. Al instante, alobante. Perreo sólido, valogante. Tanto material pago. De espalda, descarga, arranca. Sin velocidad, no te canses. Chances. Solo uno pa' que tú te mandes. Frastura el tobillo. Y los higos de hilo. Van a explotarte los oídos. Impacto. Pégate para acá. Perreando. Los leones matando. Pégate para acá. Perreando. En el remix del impacto. Pégate para acá. Perreando. No. Pégate para acá. No te canses. Perreando. Nosotros hacemos las normas. Son. Son de mí. Nosotros hacemos las normas. ¿Ok? ¿Estás motivado o no estás motivado? Pónse al callao. Obrido. El tema tuyo. ¿Cuál es el tema tuyo? Yo tengo un tema Producido por Jamshack Que está aquí en la casa Uno de nuestros productores De boxe, papi Uy, malando Estamos en un pasillo Pasillo, pasillo Tuviste una nena por ahí Que tiene un booty grande Yo, este es para las que tienen El Big Booty Ok, así Yo, Jamshack Es el Yellow Star Vamos a viajar, ok Oye, tu booty Máquina con mi imaginación Acción, acción Tú eres la asesina Ese montón No cabe en ese maón No seas tan igual a gran Sácate este gol y yo Que es en dos booty Un booty bien beauty Un booty chacón Pa' mí, pa' ti, pa' ti, pa' mí Esa más se nalga Que carga esta espalda Hay que manusearla Rajarla, majarla de espalda Rajarla, rajarla En cinco cantos De un grito le salto Y no sigo hasta que grite alto Tu booty maquina con mi imaginación Acción, acción Tú eres la asesina Tu booty maquina con mi imaginación Acción, acción Tú eres la asesina Tú eres la asesina Una descarada Contra ya Basta ya De tanto meniar ese culo Y tú no sueltas na' Estás botada Recoge los panty y arranca Por ahí viene Lizzy Vestida de Missy Mini pegada con ese booty Grisín Le sigo dando de la mela Pa' que corte escuela La escuela no gusta Le gusta la fema Le gusta pelear la cabela Le gusta bregar con la nena Le gusta ser mujer Le voy a estrujarse todas con ella Tu booty maquina con mi imaginación Acción, acción Tú eres la asesina Tu booty maquina con mi imaginación Acción, acción Tú eres la asesina Y tú eres la asesina Y tú eres la asesina La asesina que parte bien duro la esquina Es el que los da Con Jamshad desde Ponce La película viviente La película viviente Esto es dedicado para las que tienen el big booty Y lo menean y lo menean y no sueltan Pero para las que sueltan Besitos en ese booty Muchos besitos Dame ese booty Para la ahí flaco Para la flaco Oye, ¿cuántas se saben esto? Vengan, vengan, mujeres solas Y aguanten presión Vengan, vengan, mujeres solas Que lo que hay es reggaetón bien pesao May no te pegue Que si te pega Zumba Que si te zumba te tiramos Le digo te tiramos Y may no te pegue Que si te pega nos matamos Te digo nos matamos Te digo nos matamos Que si te zumba le tiramos ¿Cómo? ¿Cómo? Te digo les tiramos Y le tiramos y nos matamos En la raya En la raya Y le tiramos y nos matamos En la raya Le tiramos y nos matamos En la raya Dile yo Te pegaste y te maté, ahora vienes baja, raja, bajamos poco, con tempo, vuelve y baja. El rey del discotequeo, la cura pura, aquí no hay musculatura, reggaeton, puerto, rodea verduras. De zumbo y tumbo, mujeres, cojan rumbo, venga que tengo la vela que encenden. Cristina con cristal equivale a nota, reventón de melón. Si se quita, coge a otra. Ey, mai, no te pegue, que si te pega nos matamos, te digo nos matamos. Mujeres. Prá, tá, tá, tá. Nos tiramos y nos matamos, en la raya, nos tiramos y nos matamos, en la raya, nos tiramos y nos matamos, en la raya, en la raya, en la raya, en la raya. Ya lo compras y verdad, vamos a complacer a la gente. No, pero para complacerlo antes de esa, esto es para ponse antes de esa. Que esa es famosa acá arriba. Zúmbate eso. Esta es la canción donde yo saludo al planeta, ¿ok? Y esto dice así. Y soy un malcriao y no comparto nada. Júgeres, mi dinero, mucho quiero mi fama. Soy un malcriao. Cuando mi flow le falto, que me alcance lo dudo. Papi, me encuentro muy alto. Y soy un malcriao y a mí su tumbao no me enfanga. Hoy tengo antojo de usar las largas. Póngase las pilas, la envidia que de esta no se salga. Pegamos la boca, muere poniéndole cualquier larga. La calma. La venu, la venu sin perdón de carga. Ráfagas que aparecen tabandijas lenguas largas. Querida que se tiran cuchillas de espalda. Que la hora es la verdad ven pa' los mangas. La calma. La venu, la perla sin perdón de carga. Ráfagas que aparecen tabandijas lenguas largas. Querida que se tiran cuchillas de espalda. Que la hora es la verdad ven pa' los mangas. Yellow Star. Y esto es pa' que perree, perree y no flaque. Y esto es pa' tabajo. No te simula, le gusta que la mire. Y esto es pa' tabajo. Este es pa' que perree, perree y no flaque. Y esto es pa' tabajo. No te simula, le gusta que la mire. Y esto es pa' tabajo. Ploplo, que fuiste pa' tabajo. Ese booty, racco y tu nalga, el chomajo. Tu perfume fue lo que me atrajo. De la disco conozco el atajo. Pa' irlo directo pa' los techos. Vamos a encender, te quiero tener. De tu agua quiero yo beber. Un ratito te voy a entretener. Oye. Tu sicario. ¿Qué era? A diario. Dímelo, J.C. Ey. Dímelo, J.C. Ay, mami, vamos a ser un hijo en la disco. Esto es lo nuevo. Saludos a mi hermano que está en la casa. ¡Ponse! Ay, mami, vamos a un duelo. Tú y yo nada más. Ya empezó el juego. A ver quién va a ganar. Si tú me vas a picharlo, yo te voy a pillar. Mami, esto no es pa' preñarlo. Esto es pa' Ay, mami, vamos a ser un hijo en la disco. Yo. Que estás tentándome, rastrillándote, haciéndome, de tu cuerpo un adicto. Ay, mami, vamos a ser un hijo en la disco. Que estás tentándome, rastrillándote, haciéndome, de tu cuerpo un adicto. May, de tu cuerpo un adicto. May, de tu cuerpo un adicto. May, DJ Guadal. Primero, primero, primero vamos pa' la barra. Date un par de palos y prepara tu mente. Esto se puso caliente. Esto es entrustillo. Socoqueteame que yo la sigo. Vamos a la verdad, aguante el castigo. Boca su mente a volar. Que llegó su rastrillero, que llegó su bandolero. El que la pone a sudar. May. Que yo no soy ningún aguajero. Anda, muevese trasero. Que se lo voy a azotar. Dile. Sigue viajando con la nota. Que se te nota. Que estás bien loca. Ponte, friki, mai. Ven y hagámoslo con ropa. Dile más, sí, más. Yo, 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 yo. Oca. Su verdad, oca. Ponte, friki, mai. Vamos a ser un hijo en la disco. Súbelo, súbelo, súbelo. Súbelo. Haciéndome. Vamos a ser callados. Como hacer un hijo en la disco. Vétele. Que estás tentándome. Rastrillándote. Haciéndome de tu cuerpo más adicto. Con su cuerda ella me amarra. Lo pillo con mi garra. La reina bailando pues no se cansa. Con mi látigo la tengo mansa. Y vámonos más, mi abuelo. Te pillo y te jalo el pelo. Te voy a llevar hasta el cielo. De aquí sale con un bebo. Y vámonos más, mi abuelo. Dice. Te pillo y te jalo el pelo. Todo el mundo, todo el mundo. Te voy a llevar hasta el cielo. Te voy a hacer nada. Yo, Remy. Ella quiere hacer un hijo en la disco y yo la voy a rap. Trabajo a la disco y la voy a maltratar. Los leones. Trabajo rastrillera que ella restra. Oh, 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 oh. Los más sueltos y la película viviente. Los rastrilleros de nuevos leones de frente. Mujeres que quieran hacer bebo. No esperes pa' luego tumba lego y tumba. No cambies la rutina del día de hoy vivir. Cambia pil y canta sin trambó, sin trampa, tranza. Vamos a ser un hijo, no, o me va a poner pelo. Tienes que saber que Michel quiere hacer bebelo. Tú y yo. Para la, para la, para la, para la. Ay, mami, vamos a ser un hijo en la disco. Dile. Que estás tentándome, rastrillándote, haciéndome. Ay, mami, vamos a ser un hijo en la disco. Que estás tentándome, rastrillándote, haciéndome. De tu cuerpo un adicto. De tu cuerpo un adicto. De tu cuerpo un adicto. Ponce, él cayó. Qué, 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 qué. Qué, 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 qué. Obligado, neo. Qué, 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 qué. Qué, 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 qué. Qué, 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 qué sigue. Ya, ya, sí, 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 sí. Sin trambos, sin trampa, trampa. Suéltala, suéltala, flaco. Sin miedo, sin miedo. Yo sé que, exacto. Ella grita y ella grita. Lo que Ponce y los leones. Ella grita porque sabe que tiran trampa. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba. Viene Venus, viene Venus. Dice. Te vas, no me dices nada. Qué pasa, que ya no te veo. Or why, or why, yeah. Te vas, no me dices nada. Qué pasa, que ya no te veo. Que ya no te veo. One, two, three, four. Te vas, no me dices nada. Qué pasa, que ya no te veo. Or why, or why, yeah. Te vas, no me dices nada. Qué pasa, que ya no te veo. Entraste al baile sola Me abdico, tú la descontrolas Moviendo como tú, no hay otra Mi corazón se me explota Entraste al baile sola La disco, tú la descontrolas Moviendo como tú, no hay otra Mi corazón se me explota Unos tragos embriagados Nos perdimos, nos olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos embriagados Nos perdimos, nos olvidamos Y nunca más nos encontramos One, two, three, hey Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa que ya no te... Or why? Or why? Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa que ya no te veo? Ya no te veo Felicidades, ok Adiós, bye bye Te pides, mamita, dime ¿Qué es la que hay? Ninguna tiene tu plata Pongo tu sai Si te pides, te voy, boom, bye bye La vida que yo llevo No te gusta La farandula La película Recógete conmigo Y vamos a viajar Vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe Y cale el charco Montarte en balcón Me tiene como rifle de asalto Chambiao esperando Y blanco Mano te va Baila la sopa Tu boca y mi boca besándonos Toca lo más que te gusta Busca Pa' que tú te luzcas me gusta Como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a ser Como los nuestros Se juntan Música que siga Que siga música Bácila, tequila Tranquila Bebe más Bebe más Te pega Y te pega Pa' sentirlo más Y te pega Pa' sentirlo más Y te pega Pa' sentirlo más Música que siga Buscando Sin poderte encontrar Soñando con volverte a tocar Muero de pena Porque no estás Pa' toda la noche Yo poderte asustar Y como antes Yo voy a hacerte Pa' que tú pidas Todo lo que pedía Que por la noche Y por el día A ti te cogiste Ven, mano arriba Mano arriba Mano arriba Vuelve que Te estoy esperando Yeah Piel con piel Vamos a quemarlo Vuelve que Te estoy esperando Y piel con piel Vamos a quemarlo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo No te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Pa' mí Yo vi Yo vi Le vi Sapa 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 Sapa Le vi Sapa Le vi Sapa Mano arriba Mano arriba Viene Benu Viene Benu Brincando Oye 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 No te veo No te veo Ya Eh, 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 eh No me dicen nada, qué pasa que ya no te veo, ya no te veo. Quiero escuchar yo, Barry Randy en San Juan, que pasa que ya no me dicen, qué pasa que ya no te veo, ya no te veo. ¡Conse! Los Cabo, aplastar tu carrera, si ya pasa y no te comprometas. Los Cabo, la usas y le enseñas y corre con la cuenta. Los Cabo, aplastar tu carrera, si ya pasa y no te comprometas. Los Cabo, la usas y le enseñas y corre con la cuenta. Y si así sigan fronteando con los Cabo, todos no hacen uno y como roncan de guapos. Juntos son malos y solo son bien patos, raperos de papel los es baratos. Y ando con más que un combo, no de noventa y uno de veinte hije putas que a nada temen. Y esto es Wiper. ¿Cómo? Cuidado, no se las corten. Dice. Alzo movimiento y hay desorden. Golpe por todos lados. Dice. Cuando se te dio el palo, mami, ¿tú te crees que relajo? Yeah. Aquí se muere gente buena y se muere gente malo. Yo, yo voy directo al grano, quiero el dinero en las manos. Hacen las reglas de la calle y ya tú sabes, mi hermano. Un Cabo no va a abusar, un Cabo busca ser respetado. Humilamente te explico. Dice. Dice. Lo Cabo. Pausa. Aplatar tu carrera, sería fácil, no te comprometas. Y Lo Cabo. Ya usa si le enseña y corre con la cuenta. Dice. Y Lo Cabo. Aplatar tu carrera, sería fácil, no te comprometas. Lo Cabo. Dice. Rímen. 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 Y dice. Y la última revuelta en esta pendeja reparto. Una fena que a tu maíz se la llevaron para el parto. Rímen. En tu floto y garto, los leones andan con rifles de asiento. Esperándote en la Venus para llenar de palo. Aplar. Bajas al limpa y con boquete. Ancho. Mientras me encontras toda esta semana. Blancho. Grábala en tu mente y recuerde este gancho. Pa' mi caíste en nuestro rancho. Dice. Lo Cabo. Dice. Aplastar tu carrera. Una bulla. Yeah. Oh, oh, oh. Mi gente de la Ghetto. Nuestros hermanos. Dice. Yo, un cortecito. Amine. Yo, yo. Dice. 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 A mí nadie me mete las cabras. Tampoco me tocan el rostro. Yo pago el hombre que sea que se entreve a ponerse loco. Las veces que está visto actúa como fanta. Pálido. Como la cuestión blanca. Hipócrita. Como el liceto y lombardia. Cabroño. Soy real sin el dinero y la fama. Pregúntale la gente que hace herido o barriada. A todos los asesinos. Los pichotis. Los que hacen. Masacre musical. Lo que la gente reclama. Ahora es mi turno. Que me suelten de la. Dice. Ey. Parame esa ahí. Parame esa ahí. Parame esa ahí. ¿Dónde están los bellacos de la vero? Dice. Parame esa ahí. Dice. ¿Y dónde está la chica sexy soltera? Ey. Este es un tema que tengo con Yellow Star. Voy a tirar la capela. Dice. Vamos allá. Baby, what you wanna do with me? Yo. Tíralo ahí. Yo. Oh, shit. De . El ego es de la Geto G. De los malientes. Con el aire y los tragos. Obligados. eh. y el gu events dice, dicen. Baby, what you wanna do with me? ¿Qué tengo que hacer? Mujer. Dile. Baby, what you wanna do with me? ¿Qué tengo que hacer? Mujer. Dime si quieres perreo que es de la bienvenida por atrás. Pues tómate esa copa contra otra bebé más Aquí no se me guíe ni te trae la última pendeja Aquí se vino a hacer negocio, ese booty va a pagar Las consecuencias, lástima o en emergencia Por tanto perreo sólido de excelencia Aquí no escatimamos ni chequeamos los slices Aquí te rebanamos en slices Se une la masacre musical y la película viviente Gente, mujeres que caben 20 Más de las que hay este party es caliente Aquí se jodió la nota, aquí nadie es decente Aquí se jodió la nota, aquí nadie es decente Nadie es inteligente, tordo no es un demente Las mujeres puertorrate joden con la mente Pero son las favoritas, vamos a darle bien Obligado Baby, what you wanna do with me ¿Qué tengo que hacer, mujer? No sé Baby, what you wanna do with me ¿Qué hay que hacer, ma? ¿Qué tengo que hacer, mujer? Y será Yo, baby, yo, vamos pa' encima Encima los niveles donde nadie lo lastima El cielo es el límite, diga lo que diga Botellas de cualquier color, tú sabes, cuenta mía Yo, tu movimiento, a mí me caso perdimento Vámonos, slow, a lo lento Pregunta tu talento Acelerar procedimiento Capito para el cuarto del lamento Donde tú sabrás lo que hay que hacer Donde yo te haré mi mujer Ey, 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 no te ponga Ey, 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 si no te importa, no se ponga Donde tú sabrás lo que hay que hacer Donde yo te haré mi mujer Ey, 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 no te ponga Ey, 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 si no te importa, no se ponga Baby, what you wanna do with me Dice, ¿qué tengo que hacer, mujer? Dice, acapella. Baby, what you wanna do with me? ¿Qué tengo que hacer, mujer? No sé. Baby, what you wanna do with me? ¿Qué tengo que hacer, mujer? No sé. ¿Dónde están las mujeres solteras? De la gueto en la casa, mi gente. Gracias a que los tal, ya tú sabes, los leones a matar. Bueno, mi gente, ya tú sabes de la chichi, de la gueto directamente aquí de Ponce. A mí me encanta Ponce tanto que en verdad voy a comprar una casa aquí, puñeta. Dice, ¿cuál es el otro palo? Stop, stop, páramela, peace, stop. Stop, stop, páramela, peace, stop. Stop, stop, páramela. ¿Qué va a dar la mañana? ¿Dónde están las personas? Venga, arriba, 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 arriba. Até toofalo. Arriba, 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 arriba. ¿Qué va a dar la mañana? De la mañana a los que fumas, Mari, ¿qué va? Alza la mañana. Arriba, arriba, arriba. ¡Arriba! Arriba. ¿Qué va a dar la mañana? ¡Qué va a dar la mañana? ¡Qué va a dar la mañana! Stop. Hace una calor muy caro Espera, te voy a quitarme el jack aquí Ey Ey, ey Antes de comenzar Esto es un palo Mío De hace tiempo Ya tú sabes con el Pues Con la Mara Por aquí estoy Dice, dice Oh, a capela, dice Mato el mundo Echa pa' acá No se escucha Tengo una sorpresa Y tela Las mujeres de aquí Las mujeres de aquí, dice Oye, que se oiga Mujer Déjame ver Las mujeres No la escucho ¿Y cómo es? Tírame la pista Tírame la pista Tírame la pista Oh, oh, oh 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 Dice Mujer Mujer Déjame ver Tu cuerpo es un alto Tu mirada me está provocando Hay algo que de mí Te está gustando más Y yo quisiera El peor y la rica Allá arriba Allá arriba Allá arriba Tu mirada me está provocando Pauze Dale más Porque tú quieres más Que te jaden por el pelo Y que te azoten por el trá Y te digo Dale más Porque tú quieres más Que te jaden por el pelo Y que te azoten por el trá Y te digo Dale más Porque tú quieres más Que te jaden por el pelo Y que pasote, y digo, dale, mamá, que tú quieras, mamá. El corillo, el corillo. A smoke, feliz, stay chillin' en la barra. Y observando cuál será mi próxima presa para escoger. Y que tú quieras que el tazote te castiguen en la cama en el suelo. Toda la noche hasta la amanecer. Si me activa el satélite, déjame cogerte la señal. Mami, dóblate, si no se lo provoca, me enséñame tu destreza. Dice, sexología. Ponce, no se escucha. Más duro. Te la voy. Y las mujeres. Mujer, déjame ver tu cuerpo sudando. Tu mirada me está provocando. Hay algo que de ti me está buscando. Y yo quisiera ver tu cuerpo sudando. Tu mirada me está provocando. Hay algo que de ti me está buscando. Se quita la ropa. Las mujeres. Conmigo se envuelve. Rápido lo resuelve. Ella te saca y le busca el majo. Se quita la ropa. Dice. Conmigo se envuelve. ¿Cómo? Rápido lo resuelve. Dímelo más. Déjate ver si te abrace. Dímelo más. El corrido es callao acá. Mucho placer. Dímelo más. Dímelo más. Que te toquen y te abracen. Dímelo más. Que te acaricen todas partes. Dímelo más. Mucho placer voy a darte. Dímelo más. Que la gente quiere amarte. Dice. Dice. Pa pa ra pa ra pa ra pa. Pa pa ra pa ra pa. Pa pa ra pa ra pa. Dímelo más. Oh no no. ¿Dónde están las mujeres solteras? Uy, oh no no. Dímelo más. Dímelo. Dímelo más. Dímelo más. Dímelo más. Dímelo más. Hacen la mano donde están los bellacos de la vez. Tú ponce. Que griten puñetas. 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 Puñe. 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 Ponme eso ahí. Estamos vacilando aquí. En verdad mi gente, yo creo que Ponce es la mejor ciudad de Puerto Rico. Un aplauso a Ponce, puñeta. Puñeta. Oye que se veía. Yeah. Tú se va a ver que Ponce somos los mejores en todo. ¿Sabes lo que te digo? Antes de comenzar, estoy otro palo más. Se dedica a todas las mujeres aquí en el barrio. Yo me voy a quedar esta noche aquí en el barrio esta mañana, ¿viste? Y estoy soltero. Antes de comenzar, dice, dice, dice. Conmigo yo tengo chavos y yo tengo los míos. ¿Sabes lo que te digo? Dice, Ponce el callado puñón duro. Vamos a seguir bebiendo y vacilando. Todo el mundo va en la casa, mamá. Y dice, 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 dice. ¿Dónde están las chicas sexy solteras? Estamos activados, seguimos activados. ¿Cuál es la próxima? Dice, antes de comenzar, esto son por las mujeres con el cuerpo caliente. Tu boca inglesa, aquí, viste. Yo no sé si ustedes se me van a molestar, pero dice, dice. Ya tú sabes, y las mujeres solteras. Seguimos activados todo el mundo. Espérate, espérate, espérate un momentito, un momentito. Ey, y esa gente que le gusta frontear con los pistolones aquí, ¿dónde están? Yeah. ¿Dónde están? ¿Dónde están los pistoleros? Los pistoleros, ¿dónde están? Que no los veo. Suéltala, suéltala. Oh, 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 oh. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba. Dice, dice. A los 24, bling, bling. Tu ropa de sonido del mundo. No meten feca, porque anda con un pistolo. Tienes que usar la silenciena. Flow, flow. No creen porque anda con un pistolo. No se escucha. Abusen porque anda con un pistolo. Se creen una jodienda con un pistolo. La vela cayó. No lo pillo, no puede sacar el pistolo. Yo, yo, ain't no niggas want to fuck with it. Y tú quieres ver igual, just check with it. Te cojones, ¿me entiendes? Y tú quieres ver igual, pues tú. No se prende. ¿Qué tú pretendes? Tú me dependes en todo lo que te. Porque tienes un píterón. Esta, cabrón. A tu na casa, cabrón. Vamos a go de clima, y tú. ¿Dónde está? La monta, monta. Si se pone. Ya tú sabes, la formamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A los 24, bling, bling. Tu ropa de sonido. No me estén fecal. ¿Por qué anda con un pistolo? Tienes que usar la silencia. Blop, blop. No creen porque andan con un pistolo. Blop, blop. Abusan porque andan con un pistolo. Blop, blop. Se creen una jodienda con un pistolo. Blop, blop. Cuando los críos no pueden sacar el pistolo. Stop. Espérame la pista ahí. ¿Dónde están los maleantes esta noche? Yeah, mano arriba, mano arriba. Estamos activados. Tú sabes que aquí en Ponce son los reyes. Los reyes del maleanteo. Activados siempre. Este es un cortecito, se le dedico a Pokémon. Que está por ahí. La gente de la perla, la gente de la perla azul. Y dice, 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 dice. Traficando a mi manera. Y traficando a mi manera. Voy, sigo, sigo. Mientras lo feo me voy cuidando. Y traficando a mi manera. Traficando a mi manera. Sigo fumando. Sigo vacilando y joseando. Mientras lo feo me voy cuidando. Dice, dice. Traficando a mi manera. Traficando a mi manera. Sigo fumando. Sigo vacilando y joseando. Mientras lo feo me voy cuidando. 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 Dice, 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 dice. Dice, dice, dice. ¿Dónde está la chica sexy soltera? La mujer activa y la mala está activa. Dice, tíramelo ahí. Yeah, yeah, yeah. Dile, 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 dile. Yeah, yeah. Oh, oh. Yeah. Ponce, ya tú sabes. Masacre musical. Masacre musical. Yeah. Dice. Zona, The Gangster. Este es el segundo real. Va a llegar a los players. Y al vuelo. Oh, oh. Zona, The Gangster. Este es el segundo real. Va a llegar a los players. Ponce, una bulla. Dice, bienvenido a mi isla de la puente. Donde si pasan los pendientes cosas de suerte. Mucho de ignorarte en el juego. No comprende. No es este real la envidia. Papi, como crece. Y de qué vale que tú tengas tu corta. Y a la hora de usarla, tú te cagas la ropa. Yeah. Y de qué vale que tú tengas collares. Vente a mi sacrificio de todo tipo animales. Yeah. Y de qué vale que tú tengas tu muerte. Cuando tú misma gente del barrio te quiere. Tienes que dar muerte. Yeah. So, 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 so. So, so, so. Don't ask, stupid homies. You got my granddad. Zona, The Gangster. Este es el segundo real. Va a llegar a los players. Ya el muevelo. Oh, oh. Zona, The Gangster. Este es el segundo real. Va a llegar a los players. Ya el muevelo. Oh, oh. Ya el muevelo. Oh, oh. Y al muevelo. Oh, oh. Ya el muevelo. Oh, oh. Oh, oh. Y al muevelo. Oh, oh. Ya el muevelo. Envidioso no me quieren ver respirar. Policías cuando beben me quieren voltear. Por las fachadas que llevo quieren abusar. Siguilibres de la calle me quieren arrestar. Envidioso no me quieren supirar. Policías cuando beben no. Me quieren voltear. Pues la fachada que llevo quieren abusar. Si eres de la calle te quieren arrestar Dicen, dicen, tu vida complica Un caso chacal A lo mejor está un poco loca A lo mejor está un poco loca A lo mejor está un poco loca Dicen, ¿quién te dijo que yo estoy quitado? Trae la paca, a ver la que hay ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca Tíralo, tíralo ¿Dónde están los bellacos de Mose? Los hombres, los hombres, los hombres Dicen, y de la que toque Los sueltos Masacre musical Masacre musical Masacre musical ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Trae la paca, a ver la que hay ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca A lo mejor está un poco loca Dicen, dicen, dicen ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Trae la paca, a ver la que hay Dicen ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca Dicen, yo no me quito y tú sabes como la meto No se trata de sexo No se trata de sexo Mami, yo soy un experto Pregúntale a esta amiga Ella sí que sabe esto Mala mía, si te ofendo Pero aguanto con lo más suelto Permiso de la que hay No la vistes bien Mala mía, yo soy un experto Que ella tiene algo por ahí No se sabe No se sabe No se No se Permiso de la que hay No la vistes bien Mala mía, yo soy un experto Mala mía, yo soy un experto No sé, será su, será su, no sé, quién te dijo que yo estoy quitado, baila pa' acá, la verdad que hay, quién te dijo que yo estoy quitado, a lo mejor está un poco ya, eso fue este momento, la vi solita, soy la cara y me viene de ti, todo el mundo, te di, búscate a un babol, dice, un wiki wiki rapidito donde se ve, un wiki wiki da dentro de ti, y pa' fuera, que no se entere nadie de esta en fangajea, dicen, pa' bajar bellajera, estamos en el 2010, pa' bajo y pa' arriba afeitao, así que motiva, limpia y exquisita mami, pa' que dure el bellaqueo, una bulla, guaya guaya no diga na', 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 guaya 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 gu de mí. Guaya, guaya, no diga nada. 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 Un wiki, wiki rapidito, un wiki, wiki, pa entre y pa afuera. Un wiki, wiki rapidito, un wiki, wiki rapidito, pa bajar bellaquera. Dicen, ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Tráela pa' acá, a ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Tráela pa' acá, a ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Tráela pa' acá, a ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca A la hora me ya que yo me convierto en shinobi Un prueba eso, toma un poco de Un poco en la cara, un poco en la nalga ¿Qué más tú quieres de mí? A veces dices sí, sí, quieres más Y cuando yo te doy, 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 te quejas Y cuando yo me escribo no, no, no ¿Qué más tú quieres de mí? A veces dices sí, sí, quieres más Y cuando yo te doy, 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 te quejas Y cuando yo me escribo no, no, no Ponse al callo ¿Qué más tú quieres de mí? Y dice, párame eso ahí Y si yo digo dela, ustedes dicen ghetto Dela, dela Y si yo digo siala, ustedes dicen madre Siala, siala Y si yo digo free, ustedes dicen tempo Free, 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 free Ponse una bulla ¡Siala, siala, 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 siala!